que te esperando que te perdonó suscríbete a suya alexander baila con la escoba alexander baila con la escoba gracias a todo el batallón que nos sintoniza a través de la tina 101.7 en tu radio en top top latina señores en el discurrir de la vida uno uno se encuentra no eso es escurridor yo dije discurrir no cuando uno está en desacuerdo no se discutir eso es discutir eso es escupir perdón que estamos boicoteando tu tema no no y lo grande que yo cuando entré veo a salir coño pero yo va a salir y el coño iba a todos los días yo va a salir porque que la vi ayer la vi el viernes a todos los días la vemos y que ayer estábamos disfrutando de una buena comida de los buenos hermanos increíble y no tiene forma de dejarme de barmelo que yo le saque los ojos está oficialmente abierto ya para que todos ustedes puedan ir y disfrutar no hay que darle su chancecito de que él pueda descansar siganlo ahí en las redes sociales los buenos hermanos para que diario vean el menú y puedan disfrutar claro ya comieron heavy allá ayer se comió bien se comió bien se comió bien no no la enviamos mi amor nosotros pagamos pero por supuesto y dejamos propina que te pasa claro son unos frecos el show más esperado de todos los tiempos Alexander mira decía que en el discurrito de la vida uno se encuentra con muchas situaciones extrañas sobre todo con el pobre tú te das cuenta que a veces el pobre invierte su dinero sus recursos en cosas que no va a usar nunca o que no necesita solamente por tenerla entonces hoy vamos a analizar esas cosas esas vainas que no debería comprar un pobre cosas que no debería comprar un pobre yo por ejemplo señores yo me mudé compré un jacuzzi yo no debí comprar esa vaina y para que tú lo compras para sacar a usar a poco porque eso es lo que yo he hecho para que coja amor quería pecado ahí quería pecado uno a usar a poco como de este lado pero tú no lo usas no, no me he metido es que no he tenido tiempo yo compro para tirar esa foto y subir a Instagram y echar a bajar y el instalador te dice hey maestro venga vamos a instalar esta vaina no, 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 pero yo creo que tuve el dinero que esa vaina debió costar ay dios mio ay dios mio que cosa tu sabes que no puede comprar un pobre tampoco el que de la robotina las maquinitas estas que tu las programas y te salen a limpiar la casa no ah que no ahora no lo primero eso funciona mucha vieja con la cadera de baratá con eso porque están pisando las robotinas no y que lo primero es que tu tienes que estar en un piso firme para que eso se mueva esto es la casa del pobre el piso no es firme no no, eso es así tu sabes que no debería comprar un pobre una freidora de aire no hoy porque no para que para que pero usted que va a discutir todos los meses con el de este por la factura eso tu tienes que conectar a la luz mi vida eso te va a llegar además el pobre está acostumbrado a cocinar en gran cantidad y ahí es poquita cosa lo que tu puedes poner y está acostumbrado a cocinar en gran cantidad en cantidad y enchubado en aceite exacto eso sale mira clean exacto ¿qué tamaño ustedes la compraron? la freidora la freidora no cabe más de un pollo no no la más grande la de ustedes y que freidora que tu tienes y cuál es la que tu tienes ah pero un horno mínimo que tiene gente de hecho yo lo pongo parado los mulos yo lo pongo parado ustedes lo cuentan yo no yo no paro uno de los ahí está en la lista y el mulo dándose un abrazo no mira yo en busca de poder como que tener eh algo en lo que pueda hacer muchas cosas yo tengo el horno de la estufa ajá tengo la freidora de aire ajá y tengo un horno eléctrico y pasa hambre no y como que no pasa hambre y como que ahora estoy comiendo otras cosas tú sabes que no debe comprar un pobre una nevera de 70 pies cúbico para qué sí de que de esas dos puertas ajá que hacen hielo que hacen hielo que tú le pones el vasito ahí te tira el hielo y del otro lado te tira el agua yo leí la compra 7000 pesos más por el del vasito ajá pero a la larga me doy cuenta que uno no lo usa no nunca en mi vida he usado el vasito ¿cómo va a ser? pero es que el pobre no llena la nevera entonces como para que tú no echas agua en la puerta de la nevera es que no se puede no y entonces compra esa nevera y también compra un bebedero sí y yo conozco un pobre que compró una nevera de 70 pies cúbicos porque él hace pastel en hoja y él mete la masa en lata y cabe la lata dentro que él podía comprarse con eso si dos freezers podía tener y era más cómodo tú sabes siguiendo con ese mismo tema de la nevera hay una de esas neveras smart oye smart inteligente que en la sección donde se supone de que van los huevos te contabiliza de que los huevos que quedan un pobre no puede comprar eso porque ¿qué le va a contabilizar? medio limón que usted guarda ahí en la cosa de los huevos no puede sí porque el pobre guarda medio limón sí medio limón ¿qué es eso? pues rompe el limón lo parten dos y que media se volga te da te da te da te da resuelve resuelve Miguel eso no resuelve nada medio limón para un té para un té para un huevo hervido arriba usted se va como un huevo hervido y le eche ese limón arriba ese limoncito sí medio limón algo se le saque ese limón todavía tú lo exprime y lo guardas a los tres días tú vuelves y lo agarras y tienes vamos a decirle al batallón que llame 809-542-117 809-542-117 que no debe comprar un pobre nada que en comercial le digan llaves ya no esta Lake Magic Pro Ultra puede ser tuya llama ya una vaina que queda masaje siempre hay como una vieja temblando tú sabes que no debe comprar un pobre una aspiradora no mi amor para aquí una aspiradora no no para qué es que lo ven en un video de sí aló buenas de Freddie Mercury no hello señores ustedes se han quedado en objetos pero el pobre es lo más antojado del mundo ajá yo vengo unos pedacitos de pecado y los compra que le llaman anchoa que son más salados que eres mira tú sabes que ese me pico te pico te dejo como con una espinita porque yo compré eso porque Wilkie me ha dicho ay eso me gusta ese es mi pescado favorito pero que tipo de pescador ese es mi mujer el muchacho y yo a la ríe de comprar esa vaina y a mi eso no me gustó eso sabe muy raro eso como que se de barata en la boca no sé no 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 perdí mi cuarto hola buenas aló buenas yo soy pobre yo soy pobre vida yo soy pobre oh y que tú crees yo siempre le he dicho que yo no soy rica tú no ves que yo como morcilla y tripita no pero hay ricos que comen eso lo que se hacen ricos no lo que nacieron ricos lo que se hacen ricos si usted vive en los farallones no venga a invitarme que venga a ver mi nueva cabina y cuando yo llego lo cae de una mesa el comedor no 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 ay dios ay que pobre tú sabes que no debe comprar un pobre bajo ninguna circunstancia una bomba sumergible no si lo compra claro ¿por qué no? tú no sabes que una bomba sumergible para robársela agua no esa no robársela es la sumergible no es ladrona aquella hay que hacer un hoyo que regularmente es de por encima de los 25 a 50 pies abajo de la tierra para meterla para meterla para chupar el agua tú sabes que hay que pagar como quieras claro hay que pagar el uso de suelo si ¿cómo quiere una inversión? una sola vez no todos los años no todos los años es anual si es anual tú sabes que no puede comprar un pobre ¿qué? un carro eléctrico jamás ¿dónde lo va a cargar? no pero hay lugares donde lo cargan establecimientos donde tú puedes cargar el vehículo pero dos o tres bueno que vaya a gasolina o sea el pobre que vive qué sé yo en un barrio va a coger a cargar un carro no ahora ahora coliones está bien un pobre no puede comprar un carro eléctrico pero no cualquier rico puede comprarlo tampoco no es verdad pero si es rico si es rico sabe dónde está la vaina de cargar un pobre no puede comprar un fin de semana en Puerto Plata ¿y por qué? lo primero llegar a Puerto Plata son cuatro horas hay que da muchas ruedas ni meterse en un club de viajes que es eso que venden en los... no no porque esos clubes de viajes te lo venden con la intención de que tú dices que tienes dos viajes al año a mi vez paga uno exacto entonces el pobre va cada dos años un resort entonces no tiene sentido Puerto Plata es muy lindo uno tiene que ir pero yo he ido solamente a trabajar pero me gustaría ir a disfrutar a conocer yo me monté en el teleférico yo he ido a hacer animaciones yo tengo grandes recuerdos de Puerto Plata y fue que me partí el pie ¿de acuerdo? así que se tiró de una tarima yo no me hice ese cuento un pobre no puede comprar un atajo premier turbo V8 para ponerle gas no mi amor no va a aguantar ese fuente no es muy fuerte un pobre no puede comenzar a estudiar de que mandarín ¿para qué? ¿para qué? ¿cuándo usted va a viajar a China? claro, claro ¿con qué fuerza? y déjame decirte que hay pobres con complejo asiático hay pobres que tienen una obsesión con esa cultura y esa cosa que tú los saludas tú los saludas y ellos se agachan y tú te quedas como que venga ¿qué es esto? y te dicen si tú vas para allá visitas tal cosa tal cosa ¿dónde tú aprendiste eso? Dios mío es así un pobre no puede comprar la membresía de un club ¿por qué? dile que te llame después dale ¿por qué no podemos comprar? ¿por qué no puede comprar la membresía de un club? porque los clubes pagan una inscripción que generalmente es bien costosa son como 100 mil pesos pero la mensualidad tú dices no, la mensualidad yo la pago y ahí es que viene el gancho de pagar esa mensualidad y se te juntan tres meses ya dime tú no, no, no así no claro tú sabes que no puede ser un pobre de que agarrar y ponerse en clases de buceo todos los sábados no, pero mi amor no invierte en eso lo primero es que el pobre trabaja los sábados ¿cómo va a jugar en clase de buceo? hasta la una de la tarde si es que trabaja y poner el niño de que en clase de fútbol ajá, clase de fútbol o clase de tenis hay que ser finos ellos usted como pobre no puede comprarse un iPhone 14 si usted lo que carga el celular con tarjeta no, no, no debe no debe lo hace para pedir la clave de wifi no debe pero lo hace un pobre no puede comprar de que pan de proteína de que porque es más saludable no pan de proteína sí que un pan que en vez de ese o sea de cuadrado también ajá pero no es normal es uno que es más negro que tiene cereales y es un poquito más pequeñito como semillito o sea aunque no, no esté sabrido tiene sabor aunque es más pequeño lo que es más caro pero si tu perro te ve discute contigo porque piensa que tú le estás robando la comida no, Miguel por Dios ay Dios mío qué cochino pero ese pan es malo no, no es malo tiene buen sabor no es malo un pobre que le duele una muela no puede hacerse un tratamiento de canal y que le pongan no, no, no no se la saque tiene que pedir que la saque sí, sí, sí y compran este simple echársela ahí ¿el qué? anestesina por el dolor para poder dormir señores ¿por qué los dolores de muela es de noche? de noche una cosa fuerte como los cólicos es de noche no, de noche seguro de noche los bebidos son de noche de noche cuando tú estás empezando como no es sueñito tipo dos de la mañana cuando ya tú te estás quedando ahí no, pero te voy a decir una cosa yo prefiero el cólico de noche que sea de día sí, claro porque en tu casa también que verdad pero tú sabes lo fuerte que es ese calofrío aquí en la calle no, está fuerte un vuelo ay, ay, ay un avión mira, a mí me pasó una con un cólico por estar de mañosa ¿qué te pasó? cuando yo estaba muchacho un fuerte cuando yo estaba en la adolescencia yo fui al campo a Aswa vamos a coger esa llamadita que está ahí para después hacer mi cuento hola, buenas hola, buenas tú cólico, buenas hay dos con las que el pobre tiene que pisar fino ajá con la justicia y con la salud cayó una de salud y se la llevó el diablo bueno la primera aquí se sale sí, qué fuerte no, pero con muchos cuartos por eso que él dice que el pobre tiene que tener cuidado sí, pero la salud aunque tenga muchos cuartos ninguna de las dos y usted no tiene ni uno que con las dos está mordido bueno, qué te puedo decir entonces me fui a mi campo con mi familia y todo eso para allá para todo nuevo cortes de Aswa y mi abuela tenía una carne ensalada ustedes saben esa carne ensalada que la ponen al sol y todo eso y la frío muy rica y yo me senté con mi plato mi hermana quería y yo no le quise dar ay, Dios mío atento a mí yo me metí toda esa carne atento a mí y arrancábamos de allá para acá ay, cuando yo vengo de esa gola yo venía con un escalofrío y yo sentía que la guagua no llegaba a todo esto en ese entonces yo vivía en Villamella todo se trema entonces yo tuve que quedarme aquí en el Barceló que antes era el Hotel Lina porque la guagua pasaba por ahí Máximo Gómez con 27 para ahí coger una guagua punta, Villamella, Solare ay, señores yo no aguantaba yo tuve que coger un taxi frente al hotel que cuando ese taxi me dejó en la puerta de mi casa yo solté el bulto en la galería y me mandé corriendo el ruidero sí, por eso yo prefiero yo prefiero el cólico de noche y no el del día hola, buenas tardes hola, buenas hola, buenas hola, buenas hola hola oye, lo que un pobre no puede comprar ajá es una tapó no porque no va a tener que comprar una gasolinera también sí, está dando ahorita y es correcto ni una estufa en postrada jamás no de la estufa eléctrica en postrada no que se usan en los Estados Unidos y bellas eso es fino que pasa y vive alquilado exacto o en esa misma línea un juego de cocina modular ajá ni poner piso de madera tampoco cosa tan fina hola, buenas hola, buenas hola, equipo Rosita cuenta todo ay Dios mío cuánta falta me hicieron ya estamos aquí Rosita adelante mira y Rael ¿no está ahí? le dio un cólico Rael lo está llevando delivery le dio un cólico viene ahora mira Miguel te oigo si te digo no te cansa ay, ay, ay mira Miguel y es verdad que el reperpero salió del aire oh, eso fue el IR gracias a Dios ay Miguel no lo digas vamos a ver qué chisme tiene Rosita dale Rosita ¿qué hay en la farándula? ay Dios mío el pachada controversia y el dama dice cachicha atención todavía cachicha pero cachicha ya se fue del aire ¿no? no no yo no sé era hora pone a la gente a pelear para llamar rating ay Dios qué feo eso lo vi en un video como de Times Square qué feo con un podio y un micrófono tú sabes que John Berry dijo que él tiene inversión y no la ha sacado todavía ¿a dónde? ¿a dónde? con el pachada ahí en el programa del pachada bueno que la saque que la saque qué fuerte es difícil ahora porque él da bacanata no es lo que dé promesa bueno si te digo no te casas Rosita te siento floja Rosita ¿qué es lo que tienes? yo quería comunicarme con Raeldo pero déjale el mensaje que se lo hacemos llegar ay Dios Raeldo dime ¿cómo está? ¿cuánto grabe en esto? yo quiero que tú me de un trabajo porque yo sé cocinar ah pero mira están pidiendo manda tu currículum oye están pidiendo delivery arranca por ahí primero ay no tú te imaginas yo con esta falda en un mancar en un motor que se te reje con una goma ay Dios mío ay mira y yo con una mujer que estoy limpia hasta ahora qué bueno ¿cuánta cesárea tú tienes? muchacho ay no yo parí cuatro veces ay Dios mío tú tienes todo arriba y abajo miquel catorce muchachos mira eso miquel uepa si te digo no te casas oye ajá ay es que usted me quiere cerrar a Candie no 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 tú estás viendo a Candie jamás Rosita jamás el ritmo Rosita el ritmo no pero no mira si no mira ajá mira yo quisiera saber qué es lo que va a pasar con Verónica Batista ajá qué pasó qué pasó con ella sí porque ella se implica en el caso de la gente de la discoteca y la cosa oye pero ella dijo que fue a saludar porque el tipo de amigo de ella se recogió ay mira la galleta que le dieron a ella el salcedo qué esto no lo dicen ahí oíste ajá no lo dicen hay que probarlo eso si lo dicen no se casan no lo dicen mira dale ve acá una pregunta dale ajá Sarine dime ajá si te digo si te digo no te casas él finaliza bien ella finaliza bien aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros activa la campanita deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido cambio y fuera te bendez bebé te bendez lis chau